México le dio vuelta al marcador y ganó 3 a 1 a Chile por los Juegos Panamericanos 2023. Pese a ir arriba en el marcador, Chile perdió ante México por la fecha 2 del grupo A de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza para nuestro país! Sé que son Juegos Panamericanos, pero no nos puede ganar México 3 a 1 en nuestro país. No está ganando una selección que no existe, una selección que no tiene fútbol. Pese a ser locales y jugar con el público a favor, Chile perdió 3-1 ante México por los Juegos Panamericanos 2023. El equipo dirigido por Pedro López logró su segundo triunfo, tras aprovechar los errores de la portera Cristian Endler. Con este resultado, las aztecas son líderes en solitario del grupo A y están muy cerca de las semifinales del torneo de fútbol femenino. Es por eso que los chilenos de Radio del Chile se molestan en vivo con las mexicanas, demostrando frustración y admiración por el combinado mexicano. Escuchemos. Entonces al final es bien para la selección, pero no. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, weón, Cristian Ender de nuevo. ¡Otro horror! ¡Otro horror, weón! ¿Puta México nos va ganando 3-1 en Chile? ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza para nuestro país! Y sé que son Juegos Panamericanos, pero no nos puede ganar México 3-1 en nuestro país, en Chile. ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza! De verdad que esto es un papelón, es un papelón. No puede ser que la mejor arquero del mundo tenga este error. Tiene 88-5 en el FIFA. No está ganando una selección que no existe. Una selección que no tiene fútbol. México empató al 56 cuando Rebeca Bernal aprovechó un balón al área en un tiro libre de María Sánchez y desvió con la cabeza para hacer el 1-1. Posteriormente llegaron los otros dos errores de Endler, que al 74 dejó el balón en la salida, le quedó a Sánchez, que por arriba hizo el 2-1 para México. Endler volvió a fallar al 89, regaló otra vez el balón en la salida y Diana Ordóñez hizo el 3-1 final. Para la jornada 3, México se enfrenta a Paraguay y Chile a Jamaica. ¡Suscríbete al canal!